Porque muchas veces la gente digamos que no le gusta leer pero es porque no ha podido encontrar un libro que diga como de esto se trata como de esto se trata leer y que te dejes llevar por el mundo de los libros pues que a fin de cuentas lo que está contando es historias que puede ser tanto la mía como la tuya Estamos en la calle 45 en el barrio Palermo una calle emblemática de Bogotá que congrega restaurantes, cafeterías, bares ventas de antigüedades, tiendas de barrio comercio informal Mientras caminamos como paseantes anónimos encontramos las llamadas librerías de viejos o de libros de segunda Desde hace algunos años se han establecido aquí por lo que ya hacen parte del imaginario urbano de la ciudad Estudiantes y profesores universitarios lectores compulsivos coleccionistas buscadores de primeras ediciones vecinos del barrio y ocasionales transeúntes entran y salen de estos espacios mágicos llenos de pasado, memoria y maravilla Es un goce entrar en ellas en busca del libro ya agotado y saber que en alguno de esos estantes reposa esperando nuestras manos y allí su hechizo y encantamiento Es el caso de don Jorge Ramírez más conocido como el abuelo propietario de la ya famosa librería El Dinosaurio con el que hicimos recorrer los secretos de su laberinto dejándonos devorar por las fauces maravillosas de los libros revistas, discos de larga duración y colecciones guiados por los hilos de su esposa María Teresa ¿Por qué se dedicó a este edificio usted, don Jorge? Desde el colegio ya me di cuenta que si uno de pobre quería leer tocaba leer de segunda me di cuenta que podía colaborarle tanto a los compañeros como a uno mismo Nosotros comenzamos en la avenida 19 cuando los libros estaban, como decía Borges en búsqueda del lector en la calle ¿Por qué ese nombre? Uno, que vendemos libros o sea, ya son cosas un poco en extinción y el otro es de un cuento de un guatemalteco que se llama Augusto Monterroso tiene un aparente desorden pero la única forma de poder vender un libro es que esté en su sitio ¿Un desorden bien organizado? Un desorden ampliamente organizado Es complicado porque los libros acá están para que la gente interactúe con ellos pueda mirarlos Esto es un gran secreto y es que intentamos sistematizar más o menos 11 mil volúmenes pero ya después de un tiempo ¿Cómo lo hace para adquirir tanto libro? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, lo importante es que ahí ya la gente nos ha venido conociendo y todo ha sido de voz a voz Sí, hemos tenido libros de 1700 ya incunables no porque los incunables ya son de 1500 esos ya son de una gran fortuna ¿Qué futuro le ve a la librería de viejos? ¿Sí tiene algún futuro? El futuro lo puede sostener en los que han leído que por desgracia en estos países latinos son muy pocos Muchas gracias, don Jorge más conocido como el abuelo él ha mantenido esta librería durante tantos años y pues la idea es que muchos de los libros que están acá las personas puedan tener acceso a él ojalá se puedan aproximar y mirar de qué les estamos hablando Esperamos que todos la visiten está aquí en la calle 45 con la esquina con la 23 Unas casas más adelante nos recibe Francisco Jiménez propietario de Casa de Letras con el cual conversamos sobre la profesión y pasión del librero sus relaciones con los clientes lectores las temáticas que más se venden y el futuro de estos maravillosos espacios para el pensamiento y la memoria creativa Yo Francisco ¿Cómo estás, profe? Muy bien, muchas gracias por encontrarnos por recibirnos Bienvenido Estamos con Francisco Jiménez él es el dueño de la librería de viejos Casa de Letras esta está ubicada en la calle 45 número 21 y 19 Muchas gracias Francisco por concedernos a esta entrevista ¿Desde cuándo te dedicas tú al librero? Llevo 10 años ¿Qué tipo de temáticas son las que más se te venden aquí? Pues yo decidí tener solamente unos cuantos temas literatura, humanidades y arte literatura universal donde está incluida tanto la europea la latinoamericana en esta parte acá está la parte de policiaco erótico inglés francés italiano y poesía filosofía ciencias sociales temas colombianos biografía ciencia teoría literaria ensayo algo de arte de cómic pero lo que más se ven de literatura realmente lo que más se ven de literatura ¿Literatura? Sí ¿Cómo consiguen? Pues normalmente la gente cuando se va a cambiar de casa vende los libros lo primero que hacen son vender los libros pero también cuando cambian los intereses cuando se van de viaje o por simple necesidad alguien a veces necesita dinero y vende sus libros ¿Cómo es el proceso de la librería de viejos? ¿Hay otro tipo de lectura que se hace a partir de un libro electrónico? En ese caso no soy pesimista porque no todo no todo se pasa digital y no todo permite una lectura digital a veces hay textos de consulta o en los que se puede hacer también otro tipo de lecturas con el papel por ejemplo este libro es un escritor irlandés que cuenta la vida de un muchacho desde que comienza en las calles hasta que termina siendo guerrillero del IRA y luchando por la causa irlandés hasta que logra la liberación del pueblo el irlandés un librero yo creo que incluye la conversación y buena parte de su oficio es eso es conocer incluso claro, lo que le pueden enseñar los clientes los lectores y lo que yo también les puedo enseñar de nuevos autores el oficio incluye la conversación y el oficio incluye una retroalimentación entre el lector y el librero en el que me van a conocer nuevos autores y yo les voy a conocer nuevos autores y hay una charla aquí se dan charlas aquí se dan amistades no solamente una relación fría de venta de comercio sino que esto es un oficio realmente es un oficio en el que los que estamos 100% dedicados lo hemos escogido como un modo de vida realmente ha cambiado un poco los libreros viejos no tenían una formación académica hoy en día es más común ver alguien que pase por la universidad y eso pues obviamente ayuda para esto pero es algo que es más un oficio que una carrera en la carrera 19-45A nos topamos con la librería Artemisa de don Darío Marín viejo librero cuyos inicios en el oficio se remontan a los años 60 y 70 amante de la mitología griega de allí el nombre de su librería su historia personal sintetiza en parte la historia de los viejos libreros de la 19 y de San Victorino en Bogotá bueno estamos con Darío Marín él es el dueño de la librería Artemisa desde hace cuánto tiempo usted se dedica al oficio de librero hace alrededor de unos 40 años como librero y como vendedor también de de música antigua todos esos años dedicado al librero de libros usados ¿cuál es el libro que usted más viejo que ha vendido? he tenido varios pero más que todo una edición de del Quijote que que no era pues muy demás no era primera edición porque para qué voy a decir ser mentiroso pero sí era una edición de por la edad de 1700 y pico ah que bien también tiene un puesto en la Mercado Las Pulas ¿no? ah sí allá ha conseguido mucha clientela porque llega mucho coleccionista a ver qué encuentra ¿no? pues los invitamos a todos a que visiten en la librería Artemisa de don Darío Marín aquí en la carrera 19 con 45A bueno muchas gracias bueno pues que esté muy bien que esté muy bien de todos modos por aquí siempre a la orden para cuando necesite libritos viejos en la librería de lo fantástico Rubén Giraldo ha instaurado todo un mundo literario caricaturas y fotos de escritores famosos colecciones literatura universal latinoamericana y colombiana libros de política ciencias sociales revistas periódicos cómics una estética calidoscópica y diversa que seduce a los pacientes estamos con Rubén Giraldo él es el dueño de la librería de lo fantástico Rubén nosotros queremos conversar contigo sobre el origen y todo el trabajo que haces aquí en esta librería pues creo que es un oficio que a uno le tiene que gustar tiene uno que gusta la lectura y yo creo que siempre lo he dicho los libros se hacen mejores a las personas entonces aquí estamos trabajando por el libro de la difusión de la cultura dices que 20 años llevas dedicado a tu oficio de librero cuánto tiempo llevas aquí en el barrio cuánto tiempo está la librería aquí en el barrio un poco más de 5 años yo empecé exactamente el 23 de diciembre del 2013 la sección más grande la de literatura universal después sigue historia lo de filosofía todo está en una base de datos ya está empezando a llegar profesores de la nacional de la universidad piloto de la javeriana la lectura es algo que le está gustando a todo el mundo creo que incluso en este momento la gente está leyendo un poco más la gente quiere el libro físico y a la gente no le importa muchas veces que sea de segunda o nuevo pero quiere el libro físico es esa nostalgia de poder tocar el papel el libro como un objeto entonces yo creo que todavía hay tela de donde cortar y que por ahora esta nueva tecnología no van a acabar con el libro bueno Rubén muchas gracias profesor muchas gracias a usted en toda una empresa familiar se ha convertido la librería grandes maestros su fundadora Marta Lucía Rodríguez comparte su oficio con sus hijos Andrés Camilo y María Paula Ramírez quien nos habló sobre la historia de la librería los habituales clientes y sus inicios en el oficio María Paula sabemos que tu mamá fue la fundadora de esta librería porque no nos hablas un poco desde cuando ella se dedicó a este oficio de librera bueno la verdad es que frente a otros dueños de librerías por este corredor la verdad mi mamá es muy joven ya hasta ahora hace siete años que empezó a incursionar un poco como en el mundo de los libros en comercializarlos en conocer un poco más sí de cómo funciona este mundo ¿quiénes son los que más frecuentan la librería? bueno digamos que la 45 es un corredor como de distintos pues no sé de universitarios hay chicos de colegio tenemos a profes creo que desde hace ya un tiempo la 45 se ha consolidado como un corredor de librerías entonces eso también hace que propiamente los amantes de los libros sean quienes vienen a buscar pero aquellos que viven como en el parway digamos que sí son como las personas que más frecuentan esta clase de espacios este mueble que tenemos acá todo lo que hay ahí es poesía ¿te traen los libros? ¿ustedes lo conocen? pues digamos que hemos también logrado conciliar con la gente de que si tienes muchos libros podemos ir hasta tu casa y pues sin ningún compromiso verlos también la hemos llenado a punta como de donaciones y se le pueden llamar así también de casas de gente que pues es muy normal que algún familiar muere que era como el dueño de la biblioteca y la gente decide pues deshacerse de ellas ya sea recibiendo dinero o simplemente pues regalándolos ¿para ti qué es el oficio librero? digamos que si vengo en un proceso de formación desde hace algún tiempo en el que uno digamos logra más que venderle un libro a alguien sino que eres capaz de recomendarle a alguien algo conoces historias que probablemente le puedan servir a esa persona para enamorarse de los libros porque digamos que muchas veces la gente no le gusta leer porque no ha encontrado el libro indicado bueno en cuanto a que debe ser un librero digamos que si considero que un librero debe ser más allá de un simple comercializante de libros creo que la experiencia también se basa como en poder recomendarle a alguien un libro en recomendarle a alguien una historia ¿cómo es el futuro de la venta y de la librería de viejos? ¿cómo lo observas? bueno digamos que mucha gente podría llegar a pensar que las librerías de viejo como que tienden a desaparecer pero creo que mucha gente mantiene una relación erótica con el papel o sea digamos que si bien hay libros que se están como enunciando en otro tipo de plataformas como por ejemplo la digital hay gente que digamos no cambia eso por no sé sentir digamos el papel o tener el libro en físico entonces creo que en cuanto a las librerías de segunda no podría firmar nada de las librerías de nuevo pero las librerías de viejo como que el cliente puede acceder al libro entonces pues de esa manera creo que creo que el futuro pues aunque es un poco incierto no se ve tan desconsolador entonces pues sí la idea es que pasen por acá que charlemos un poco que probablemente les pueda recomendar un libro ¿qué libros viejos más viejos o incunables han llegado a la librería? ¿se han llegado? pues he tenido algunas cositas es como un moro súper viejo mi mamá la primera vez que me puso a cerrar como un negocio me encontré con una primera edición de un Gabriel García Márquez unos miserables pero no tengo la fecha de siglo XIX más o menos sí, sí siglo XIX muchas gracias no, por acá bienvenido cuando quieras está en tu casa también muy amable bueno, hasta luego cada una de estas librerías guarda su historia personal y colectiva cada propietario ha construido un universo libresco una especie de biblioteca de Babel Borgiana sabe dónde encontrar los libros más recónditos cómo entablar diálogo con los deseos del lector ir más allá de una simple relación de mercadeo lo que lo convierte en un conversador amante de los libros un consejero de lecturas en últimas en un verdadero y apasionado librero lo cual más que una profesión es una vocación un destino